Bienvenidos a todos mis estudiantes del polivirtual que vamos a preparar el día de hoy un delicioso desayuno. ¿Qué debe tener tu desayuno ideal? Proteína, en el caso de hoy vamos a utilizar huevito y el aporte proteico que también tiene el queso, bajo en grasa, el carbohidrato, pancito integral, verduras, vegetales, legumbres, el día de hoy espinaca y champiñones. Que no te falte por nada del mundo una porción de fruta. ¿Qué vamos a hacer? Omelette de huevito con pan tostado. Vamos a calentar el sartén a fuego muy bajito. Generalmente utilizamos aceite para freír. No utilicemos aceite. Existen sustitutos deliciosos en spray para que le dé un sabor rico. Este en especial le sabor a mantequilla y allí vamos a hacer nuestra mezcla de la omelette. Un huevito. La vertimos en el sarténcito que ya está previamente caliente. ¿Sí? Y vamos a colocarle los champiñones y la espinaca que es deliciosa, nutritiva. No hace falta que condimentemos mucho. Recuerda que ya tiene el sabor de la mantequilla que le pusimos en spray. Ahora coloquemos un poquito de pimienta y sal. Muy bien. Vamos a tostar las tajaditas de pan integral. Despegamos un ladito y lo doblamos. ¿Sí? Lo terminamos de levantar y la volteamos. Voy a utilizar una sola en la lonjita de queso para ambas tostaditas. Unos segundos más y listo nuestro desayuno. No me despido sin antes recordarle que lo pueden acompañar con un tinto, con un café, con leche. No te olvides de consumir tu porción de fruta y nos vemos en una próxima oportunidad. Chao.